La bandera argentina en mano, la bandera de Uruguay, que lleva a Camila Cujen, una de las roquineras, jugadora de hockey, que se destaca en la actualidad en primera y quinta división, y a no pose provincia de Córdoba, ganando el pifita al torneo, el valesanito y la belleza. Una multitud nos sacó. Chicos, hoy ya están jugando Mayaneda, para quien también, visitante de Asiru también, moza, pintándonos de fútbol infantil. Tan soñado, de los diez nos visita siempre. Bienvenido a la Juventud Antoniana, bienvenido a la Escuela Juan. Desde Villa Constituyos, Juventud Unida. A esta amplia tuve la acción. En este acto inaugural, chicos protagonistas. Por supuesto, su bandera. El aplauso para ellos. Bienvenidos, como siempre y como todos los años, también La Pampa, otra de la sociedad esportiva Esquines. Tomando todas. Norte, que se suma a este de San Jerónimo Norte. Aquí en San Jerónimo Norte, hacemos este tema musical y ya se vienen los fuegos artificiales. Atención a quien está a cargo de las luces. Gracias, Angelitos Altinos, por esta presentación. ¡Atención a quien está a la Escuela Juan. ¡Atención a quien está a la Escuela Juan. ¡Atención a quien está a la Escuela Juan. ¡Atención a quien está a la Escuela Juan.